Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver las páginas 133, 134 y 135 del libro de lengua materna español de tercer grado. Vamos a comenzar con la sesión 6, un plan para escribir un anuncio clasificado. Usa la información que trajiste de casa para elaborar un anuncio clasificado. Para ello, define su propósito, es decir, qué producto o servicio vas a promover en tu comunidad y a qué público lo dirigirás. Para definir el servicio o producto que ofrecerás, toma en cuenta aquello que podría beneficiarte no solo a ti, sino a tu comunidad o a tu escuela. Recuerda lo que aprendiste en tu clase de formación cívica y ética. Todos podemos participar en acciones que favorezcan el bienestar de los demás. Número 2. Elabora tu plan. Ten presente que el servicio que ofrezcas debe ser factible. Puedes guiarte con las actividades de la sesión 3. Cuida tu ortografía y el uso de los signos de puntuación. Reflexiona sobre la finalidad del anuncio. Mejora las condiciones de los demás. Busca un beneficio personal. Aquí tenemos un borrador de lo que va a ser nuestro anuncio. Vamos a poner nuestro título. Vamos a describir cómo sería nuestra imagen. Un breve texto y por último la firma o contacto. Realiza la actividad y una vez que la termines, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuemos. Vamos a colocar nuestro título. Nuestro título va a decir oferta venta de sombrillas. La imagen la vamos a describir. Se va a tratar de una sombrilla que es de color amarillo y en la parte en la que se sujeta la sombrilla va a ser de color café. Breve texto. Para esta temporada de lluvia no te quedes sin tu sombrilla. No te mojes más. A solo 50 pesos cada uno. Por último al contacto. Atención las 24 horas y podemos colocar un número de WhatsApp. Aquí lo puedes inventar. Igual podrías poner tu dirección. Vamos ahora a la página 134. Sesión 7. Tiempo de leer. Queremos jugar. Con ayuda del maestro acomoden las sillas y siéntense en círculo. Busquen en el índice del libro de lecturas tercer grado del cuento El gigante egoísta de Oscar Wilde. Cierren los ojos y escuchen atentamente la lectura que su maestro hará en voz alta. Vamos entonces al libro de lecturas. La lectura se llama El gigante egoísta. Todas las tardes al volver del colegio los niños acostumbraban ir a jugar al jardín del gigante. Era un hermoso jardín solitario con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allá lindas flores sobre el suelo. Y había 12 duraznales que en primavera se cubrían de flores y que en otoño daban hermosos frutos. Los pájaros posados sobre sus ramas decían en su canto que felices somos aquí. Que felices. Un día el gigante volvió. Había ido a visitar a su amigo el ogro en donde había pasado 7 años. Durante ese tiempo el gigante dijo a su amigo todo lo que tenía que decir y decidió regresar a su castillo. Al llegar vio a los niños que jugaban en su jardín. ¿Pero qué hacen ustedes aquí? Les gritó con mucho coraje. Y los niños huyeron asustados. A la mañana siguiente cuando los niños iban a la escuela vieron el jardín cercado con una pared altísima. Un cartelón que decía la persona que entre sin permiso será castigada severamente. Número 4. Cuando termine la lectura abran los ojos y comenten. ¿Por qué el gigante se enojó con los niños? Quizá el gigante se enojó porque los niños entraban a jugar en su propiedad sin el permiso de él. ¿Por qué a los niños les gustaba entrar al jardín del gigante? Porque era un jardín hermoso, se encontraba solo y estaba lleno de flores. ¿Por qué el gigante era egoísta? Puede ser que al gigante le cuesta mucho trabajo mantener la tranquilidad de su jardín y no le gustaba que lo maltraten. Número 5. Propongan y elaboren otros carteles que podría poner el gigante en su jardín. Por ejemplo, podrían invitar a los niños a cuidar las plantas, a jugar, a no hacer ruido. ¿Qué carteles les gustaría que tuviera el jardín del gigante? Compartan sus carteles. Entonces, puedes realizar un dibujo de un cartel con alguna de las frases que te gustaría que dijera el cartel. Voy a ponerte un ejemplo. Podrías colocar no pisar las flores. O podría decir invita a jugar. Número 7. Imaginen que son los niños del cuento y escriban los acuerdos que le propondrían al gigante para que los dejara jugar en su carrín. Escriban en el pizarrón un acuerdo general para decir dónde jugar. Podría ser ayudar a cuidar las flores, ayudar a regar las plantas y no tirar basura. Podemos decir de manera general que se jugará ahora a las afueras de la propiedad del gigante y ayudará a plantar más flores para que el gigante observe que queremos ayudar y que el lugar se vea bonito. Vamos a la sesión 8. Redactar un anuncio clasificado. Elabora un primer borrador de tu anuncio. Revisa tu plan para que te cerciores de tener claro lo que vas a promover para quién y cómo lo harás. Vamos a recordar que nosotros ya hicimos el borrador de nuestro anuncio, que quedó más o menos así. Vamos a vender sombrillas. Entonces, vamos al inciso B. Apóyate de la siguiente lista de cotejo para que te asegures de que tu anuncia cumpla su objetivo. En la parte de abajo tenemos los aspectos que vamos a observar. Aquí vas a colocar las palomitas en donde tú creas que estás bien y los taches donde creas que necesitas ayuda. El primero dice, es claro lo que el anuncio ofrece y las condiciones, da información verdadera, es breve, es atractivo para el lector y me pone en riesgo. Recuerda usar una dirección de correo electrónico familiar. También puedes utilizar la de algún adulto responsable como la de tu maestro. Entonces, por ejemplo, aquí podrías colocar desafíosmatematicos.com Intercambien su borrador con un compañero para que les dé su opinión. Vamos a leer por último lo que dice acá. En internet existen herramientas que pueden ayudarte a crear un anuncio clasificado. Si deseas elaborarlo con un soporte digital, busca la mejor opción con apoyo de tu maestro. Y hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.